Bueno, estamos con el rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, un nuevo espacio para la lactancia, los amigos de la lactancia para el materno. Sí, así es, contemplando esta necesidad que tienen las madres trabajadoras, son espacios que en algunas unidades académicas se abrieron previo a la pandemia, en la Facultad de Ingeniería, esto es en coordinación con el Ministerio de Salud de la provincia que viene con esta campaña, y la universidad en todos estos gestos es receptiva, se abrió en Ingeniería, después la pandemia nos obligó a cerrarlo, se ha abierto los otros días, y ahora la semana pasada también se ha abierto otra unidad en el Palomar, en el área de salud universitaria, y ahora dos salas aquí en el ámbito del rectorado, para darle la posibilidad a toda mamá que está lactando, que tenga un ámbito seguro, privado, para poder realizar esta tarea tan importante que es ser mamá. También van a entregar desfibriladores. Sí, 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 todo vinculándonos en mejorar el bienestar en todos los aspectos de la universidad, la salud es fundamental y un desfibrilador es fundamental para un infarto, un preinfarto, así que se ha hecho una importante inversión para distribuir y colocar en cada edificio, no es unidad, edificio de la universidad, un par de desfibriladores para poder atender esta importante demanda, dicen que cada minuto que se pierde un infarto se va perdiendo muchas posibilidades de vida, bueno, esto lo queremos atender acá, así que bueno, en estos momentos vamos a entregar a todas las unidades académicas desfibriladores que han sido adquiridas a través de relevamiento y sugerencias de salud universitaria de la universidad. ¿Cómo está la universidad hoy, Tadeo? Bueno, está bien, expectante con estos movimientos un poco políticos, ustedes saben que estamos sin presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, pero debido a la buena predisposición del Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, las transferencias se vienen haciendo en tiempo y forma, por ahí alguna demora en los gastos de funcionamiento, pero los sueldos están al día, y bueno, es una propuesta y un compromiso de que aquel presupuesto que fue elaborado y no aprobado es el que se está manteniendo, y bueno, esperamos, debido al proceso inflacionario que tenemos, seguramente de aquí a fin de año tendrán algunas readecuaciones de partidas. ¿Cómo avanza la Escuela de Música? La Escuela de Música avanza, no con el ritmo que queremos, porque, por ejemplo, este problema nos está afectando, si bien ya vemos avances, porque hay tareas internas que han llevado mucho tiempo, pero lo que estamos tratando de arreglar es que el presupuesto que fue presentado y con el cual la obra se reinició por cuarta vez, fue un presupuesto elaborado allá por mayo del año pasado, está totalmente, entonces hay un proceso permanente mensual de readecuación de partidas. Si bien la empresa viene cobrando lo del viejo presupuesto, pero la readecuación de partidas está demorando un poco, por lo tanto la empresa ha tenido que demorar un poco sus tareas debido a la falta de presupuesto. Gracias, Tadeo. Gracias a ustedes.